Conocí a una persona Tiene algo especial Su mirada, su sonrisa, su actitud No sé qué, pero algo despertó en mí Fue tan bonito que no dejó de pensar en ella Desde que la vi Me gusta, y no nomás por ser bonita Me gusta porque tiene un corazón De su usted, que no haya brillado Es la perfección hecha mujer Si la conociera Me podrían entender Y aquí me tienen Ediciendo las palabras más bonitas Para hacerles saber lo que sentí Me siento afortunado Por poder mirarme en sus lindos ojos Y tocar sus bellas manos Y aquí me tienen Sin dormir pensando en ella Como un loco Alucinando Que un día será mía Que no sucedería Ser el dueño de sus besos Es despertar todos los días A su lado La verdad Me gustaría Y que se oiga bonito Con mi energía norteña Y la nueva estrategia Suénele Y aquí me tienen Y aquí me tienen Eligiendo las palabras más bonitas Para hacerles saber lo que sentí 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 Me siento afortunado Por poder mirarme en sus lindos ojos Y tocar sus bellas manos Y aquí me tienen Sin dormir pensando en ella Como un loco Alucinando Alucinando Que un día será mía Que hermoso sería Ser el dueño de sus besos Despertar todos los días A su lado La verdad Me gustaría Hacerla feliz por siempre Darle todo el amor que se merece Y ser el amor de su vida